Hola gente, bienvenidos a un video nuevo El otro día tenía muchas ganas de tomar un café latte Pero no tengo ninguna cafetería cerca y aparte no quería gastar Y dije, voy a investigar como hacerme uno y aprendí a hacerlo Solo que yo no tengo de estas cafeteras chidas con las que hacen el café latte Y pues nada, eso les voy a enseñar el día de hoy Les voy a enseñar como lo prepare y como pueden hacerlo Si no tienen este tipo de cafeteras profesionales con cosas que tienen en casa Y lo mejor, con café soluble Así que pues nada, quédense si quieren saber como aprender a prepararlo Y bueno, las cosas que vamos a ocupar es café, obviamente café soluble Vainilla, esto es opcional si quieres que sea un café latte de vainilla En este caso yo le voy a poner vainilla Azúcar Y la leche de tu preferencia Ya sea que quieras utilizar leche de almendras o leche normal de vaca La que sea te sirve, creo Porque no sé si la leche de almendras es pume Así que pues tendrías que probar primero Y bueno, primero vamos a poner a calentar un poco de nuestra leche No les voy a dar cantidades exactas porque pues ya va dependiendo de que tanto quieran hacer ustedes Y bueno, mientras la leche está caliente le voy a echar un poco de vainilla Y también le voy a echar el azúcar Ya va dependiendo tú que tan dulce quieras Tu café es lo que le vas a echar de azúcar Si no quieres ponerle azúcar, pues no le pongas Y por otro lado vamos a preparar un poco de nuestro café soluble Así nada más Sin azúcar, sin nada Únicamente disuelto en agua Yo calenté un poco de agua en mi cafetera Pero tú puedes hacerlo en tu estufa o en lo que tengas Y bueno, ya que tenemos nuestra leche caliente Y ya tenemos preparado nuestro café Vamos a espumar la leche En este caso lo vamos a poner en la licuadora O es donde yo lo voy a hacer También puedes utilizar de estas espumaderas que son de mano O también si tienes una batidora manual con eso lo haces Y bueno, ya pasé la leche caliente a mi licuadora Amigos, aquí se tengan mucho cuidado Porque luego pues puede llegar a levantarse su licuadora Si no tienen cuidado con las cosas calientes Porque pues no es muy recomendable licuar tan caliente las cosas Así que mucho ojo, háganlo con cuidado Bueno, ya que ya tenemos todas nuestras cosas listas Vamos a armar nuestro café Aquí ya saqué la tacita mamalona La que es para ese tipo de cafés Si no tienen, pues no se preocupen Pueden usar a cualquier otro de cristal No es tan necesario, pero pues yo quiero que se vea chida Aquí está nuestra leche Como pueden ver se le formó la espuma Así que la vamos a servir en nuestra tacita Con mucho cuidado Y ahora si viene la parte chida Yo pasé el café a este recipiente Para que pues fuera más fácil Porque tiene aquí las orillas Por donde si se puede pasar el café Con facilidad Y lo vamos a hacer muy lento Aquí está nuestro cafecito Por un bordecito lento Para que no se mezcle No Y bueno amigos, así quedó nuestro café latte, miren Ya pueden invitar a sus amigos y prepararles un café Ya sé que obviamente no se ve como los de, pues, que haces con cafeteras caras Pero pues, si tienes antojo y quieres hacer uno, pues, te ayuda mucho Mira La verdad quedó muy rico, quedó delicioso Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Espero que la receta les haya gustado mucho Espero que la preparen Si es así, ya saben que pueden etiquetarme en Instagram Me gustaría mucho ver cómo les quedó Y pues nada, comenten aquí abajo qué otras cosas quieren ver en este canal Muchas gracias por quedarse hasta el final Y nos vemos en la próxima Bye Bye